Lonnie, Ricky Baker, yeah, yeah, yeah Aquí soltamos tickets y después estamos freaky, yeah A veces pone Vicky, pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Sois como quiero verte, mami Cómo me quieres ver, suéltame a mi mamá, bebé Esta rumba está ten, ten, in the club como fifty cent Esa Barbie quiere su ken, ey, ay, bebé Esta rumba está ten, ten, in the club como fifty cent Esa Barbie quiere su ken Arriba es actitud, pero el booty para abajo Cómo le coge video si me lo encajo Baby, te conozco los atajos Y es que conmigo se vuelve to' un relajo La baby no es popi, aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie, es como Gardel Menea, bien funky, me dice que tranqui Que después del party nos vamos a verla Baby no es popi, aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie, es como Gardel Menea, bien funky, me dice que tranqui Que después del party nos vamos a ver Suéltame a mi mamá, bebé Esta rumba está ten, 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 in the club como fifty cent Esa Barbie quiere su ken, ey, ay, bebé Esta rumba está ten, 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 in the club como fifty cent Esa Barbie quiere su ken Y no estoy high, y no te llamo' Maria, ay, ay, es que perreamos to' el día, cae Y tráete una amiga, cae, 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 cae Haceme el fight, baila mía, yeah, es que esto hace la tanda De calle y musical, te canto dos remifra Soltamos tickets, y después estamos freaky, yeah La bebé se pone piqui, pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Solo es como quiero verte, ma, y como me quieres ver Solándome más, bebé Esta rumba está ten, ten, ten In the club como fifty cent Esa Barbie quiere su ken, ey, ay, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como fifty cent Esa Barbie quiere su ken